Hola que tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a hablar acerca de el café. El primero de octubre se celebró el Día Internacional del Café. A propósito de esto, se va a celebrar en Nicaragua este fin de semana, este sábado 5 de octubre, un encuentro centroamericano, una conferencia centroamericana de Mujeres en Café. Para hablar un poco acerca de esto, cómo llegamos a esta conferencia centroamericana y el estado del café en Nicaragua, están con nosotros Gabriela Figueroa, presidente de la Alianza de Mujeres en Café, y Ailín García, que es productora cafetarera. Dos, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua y podernos contar, ponernos al día en cuanto al café y las mujeres en café. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, estamos acá como representantes de la Alianza de Mujeres en Café en Nicaragua. Para nosotros es un honor ser parte de la Alianza y tratar de trabajar por el futuro de Nicaragua, ¿verdad? Y el futuro de las familias y de las mujeres principalmente. Entonces, parte fundamental de la Alianza de Mujeres en Café es trabajar con la visibilidad del rol de la mujer, ¿verdad? Porque estamos clarísimas que cuando ayudas a una mujer, pues impactas de manera positiva a la familia y nos vamos a enfocar mucho en el tema de capacitación constante, educación, apoyo, digamos, en la parte, ser como el puente de tratar de buscar financiamientos o proyectos que vengan a beneficiar a las mujeres en las zonas rurales. Y, por supuesto, eso nos ayudará a mejorar la parte económica del país. Este, recientemente se reunieron, es decir, la Alianza tiene ya algún tiempo de existir, me dijiste del 2009. Del 2009, sí. Ya son 10 años de existir la Alianza, pero recientemente en el mes de septiembre efectuaron una renovación, digamos, o una reactivación de la Alianza. Correcto, sí. Bueno, cada una de las mujeres que formamos parte de la Alianza, ya sean cooperativas, estamos como productoras independientes, estamos comercializadoras, también están baristas, catadoras, entonces estamos súper bien compuestas. Pero, digamos, el 12 de septiembre lo que hicimos fue la Alianza nuevamente, la Asamblea, perdón, nuevamente, donde expusimos ahí cuáles eran las necesidades que tenemos en cada uno de estos sectores. Y también, pues, hacer una nueva junta directiva creando comités de trabajo, donde cada una de las muchachas que nos quisieran apoyar se hicieran cargo de ciertos puntos, como importante el tema de comités de comunicación, comités de la parte legal y membresía, pues, que es otro punto bien importante, el comité económico, el que pueda conseguir fondos. Capacitación, que es fundamental en lo que están trabajando. Correcto, entonces, pues, para nosotros es muy importante ponerle mucho empeño para que esto se logre y la ventaja ha sido de que todas están con muchas ganas de trabajar y de aportar. Ailín, más que, es decir, ahora es productora de café, pero no empezaste como productora de café cuando, porque es un emprendimiento el que tiene, pero no empezó como productora. Ahora es conocedora total y absoluta de todo lo que tiene que ver con café. ¿Por qué el cambio de un trabajo formal, digamos, a meterse a un incierto que era en ese momento este tema del café? Pues, yo pienso que un tío todos los días me dice que es bonito lo que yo hago, porque yo no le tengo miedo a las, o sea, yo sigo mi pasión, ¿verdad? Entonces, yo siempre he sido apasionada del café y siempre doy las gracias a mis socios, porque son dos socios, siempre doy las gracias a Denis por haberme escogido para que fuéramos parte de este proyecto, ¿verdad? Entonces, pues, sin miedo, sin nada, vine y yo dije, ya no quiero seguir trabajando en esto y yo voy a seguir mi pasión, lo que me gusta. Entonces, yo llamo a todo el que siente una pasión por algo, que vaya y lo viva. Entonces, pues, sí, se sufre un poco, un poco, se sufre un poco, pero hay bastante satisfacción. Entonces. Se sufre al principio. Se sufre al principio. Se sufre después y se sufre más tarde, pero bueno. Ese le pasa a todos los que emprenden, ¿no? A todos los que emprenden. Pero efectivamente hay mucha satisfacción luego cuando uno empieza a ver todos sus productos, especialmente ustedes que han logrado entrar ya a mercados importantes con sus productos. Ahí es donde uno dice, vale la pena todo lo que hemos hecho. Sí, porque nosotros, como tenemos pasión por lo que hacemos, entonces trabajamos los productos. Tenemos el lujo todavía de que venimos y nosotros vamos y catamos lo que vamos a vender, ¿verdad? Entonces, cubrimos todos los procesos para que sea un producto de calidad. Desde el grano hasta la bolsa. Sí. Entonces. Por cierto, tenemos aquí, y lo dejo aquí al lado de la bandera, el producto que están comercializando con Eilin. Café del Sur. Café del Sur. Nosotros estamos ubicados en Diriyamba y estamos desde Chinandega hasta arriba. La parte hotelera, estamos comercializando en supermercados. Tenemos tiendas de conveniencia que hoy tienen nuestros productos y lo venden. Tenemos presentaciones de 400, 300, 200, 100, 100 gramos y 15 gramos. El 15 gramos es un producto nuevo que nosotros estamos trayendo. Pues en el que nosotros fuimos aceptados en Walmart Guatemala para que nosotros lo comercialicemos en Walmart Nicaragua. Entonces, van a vernos próximamente en estos dos lugares. Y es un producto nuevo, novedoso. No nos traje aquí porque lo tenemos agotado. Participamos en Miss Nicaragua. En Miss Nicaragua 2019. Y estuvo muy bonito el evento y la verdad es que tuvo bastante aceptación el café. Y lo agotamos. Es que el café Nicaragua en lo general es un buen café. Así es. Yo se lo pongo a pelear con cualquier café de cualquier lugar del mundo. Es un buen café. A mí me gusta más que el colombiano, sin ser chauvinista. Pero es un buen café, el café nicaragüense. Lo que pasa es que a veces los nicaragüenses nos acostumbramos a no tomar café, sino tomar cualquier otra cosa bajo el nombre café. Y me parece a mí que ese es parte del problema que tenemos en Nicaragua con el café, que no tenemos una cultura cafetalera. Correcto. O una cultura cafetera, más bien. Porque cafetalera sí hay cultura. Es cafetera la que no tenemos cultura. Así que consumir. Vos tenés, estás comercializando, es decir, estás produciendo, estás comercializando y estás procurando una cafetería, una tienda que vende café. Y sabrás que ese es uno de los problemas principales. Con buenas vibras, café, ese es uno de los problemas principales. Cultura para tomar café. Así es. Sí. Pues la idea es en cada uno de nosotros ir creciendo. Y yo creo que en el tema de café hay tantos chances, tantas oportunidades, que lo que decía Aileen es la pasión. Lo que nos tiene aquí a todos realmente es la pasión por lo que hacemos. Y, por ejemplo, en el caso mío, Buenas Vibras Coffee, igual. Yo no sabía nada de café, conocí a mi esposo. Y bueno, tuvimos el chance de platicarla. De hacer un poquito de historia. Sí, de historia. Y la verdad que este mundo me atrapó y estoy segurísima que no me va a dejar ir. Entonces, eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Y las mujeres somos muy particulares en ese sentido porque tenemos mucha, mucha el carisma de transmitir lo que hacemos. Ese carisma lo ves en la parte rural, en la finca, cuando llegas a visitar a un productor, una productora de café, te explican todito y ya sentís, es como vivir la experiencia. Y lo que queremos acá con la convocatoria también es que todas las mujeres que tengan sus negocios en café, de productora, comercializadora, se acerquen a la alianza. Ya tenemos nuestra página en Facebook y en Instagram. La estamos creando también como Alianza de Mujeres en Café. Nos pueden encontrar como IWCA, que son las iniciales en inglés, Nicaragua. Y ahí pues estamos tratando de ir también poniendo a todas las personas que quieran aportar un buen tema de capacitación también, hacer como intercambio. Otro de los puntos importantes es el intercambio con otra alianza de mujeres en café en otros países. Ya próximamente vamos a hablar con la alianza en Honduras, que han hecho un trabajo enorme y muy buenas experiencias para que nos transmitan también a las nicaragüenses un poco de su experiencia y nosotros ver de qué manera adaptamos a nuestras realidades, ¿verdad? porque son realidades distintas. Estamos claros de eso, pero sí es importante saber de que hay tal vez errores para no cometer errores. Ahorita en café estamos en la situación de que no podemos darnos el lujo de cometer ningún error. Lo que decía del escenario en café es ciertísimo. Tenemos un escenario muy oscuro en el tema productivo, muy oscuro en el tema de que tenemos costos más bajos de los que puedes vender tu café. ¿Costos más altos que el precio actual? Sí, totalmente. Entonces los costos son muy altos y los precios son muy bajos. Entonces eso al final, o sea, es mentira poder decir de que alguien puede sobrevivir, algo así. Entonces lo que estamos tratando de hacer es como ese puente, ese puente de que además de las capacitaciones porque uno si se capacita, uno va mejorando, uno puede tener diferentes emprendimientos, puedes motivar a muchas mujeres a que puedan aliarse porque a veces por falta de conocimiento no sabemos si otra persona tiene un producto similar y aquí estamos para ayudarnos, la verdad. No viámonos como competencia, sino que estamos aportando al país para que haya mejor consumo interno porque eso es lo que necesitaríamos, mejorar el consumo en Nicaragua y pues ya por ende ir abarcando ciertos otros países tal vez más adelante, ¿verdad? Y la conexión con el mercado internacional que no hay que olvidarlo porque si no tenemos esa conexión, ¿quién nos va a comprar el producto? Es muy fácil hablar de que tenemos que producir café de calidad, pero si no tenés el comprador ahí estás invirtiendo mucho más sin obtener nada de ganancia. Entonces hay que cerrar ese ciclo y eso es lo que tratamos de hacer. Es muy difícil para todos, pero yo creo que con constancia, perseverancia y trabajo en conjunto podemos lograrlo. ¿Y qué le había pasado a la alianza? ¿Estaba dormido la alianza? Mira, cada una de nosotras teníamos nuestras responsabilidades y vivir el día a día, los problemas del hoy, del mañana. Entonces había sido como un poco desmotivado tal vez y apagando los fuegos que tenían como empresas en cada uno. Entonces se había bajado como esa motivación, ¿verdad? Siempre hay una alianza internacional de mujeres en café que es la alianza global que lo que también nos trae es como la oportunidad de hacer esa conexión del mercado con los países de origen. Por ejemplo, si llega un comprador a tocar la puerta a la alianza internacional a decir, yo estoy interesado en cafés de mujeres en Nicaragua, entonces nosotros somos esa organización que va a poner en contacto a las personas que puedan cubrir esas necesidades. Y ahora lo que queremos es reestructurar. Reestructurar un poquito y estamos haciendo ese cambio de crear las comisiones para ir involucrando a más mujeres también para que se sientan como parte de la alianza y que todos los aportes sean en pro de la economía del país. Sí, porque aquí el rollo, digamos, es que se hunde uno y se van hundiendo todos. Es decir, el barco comienza a hacer agua por todos lados al final. Entonces lo que hay que evitar es, justamente con unidad, que vaya a suceder eso. Hablando con Marcel Sánchez de Moro Potente, él dice que la competencia es lo mejor que puede haber y hay que provocarla además. Porque la competencia hace que vos te preocupes por ser mejor. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una primera pausa. En esta edición de Adelante Nicaragua estamos hablando sobre café y mujeres en café. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Gabriela Figueroa y Aileen García de Alianza de Mujeres en Café. Bien, el café tiene una serie de retos en lo general. A ver, recién había noticias de Brasil, por ejemplo, y baja en la producción en Brasil, que nos alegra. ¡Bien, bravo! Sube el precio del café, ¿no? En los mercados internacionales. Pero justamente ese es uno de los retos. Es decir, digo, hay muchos retos para el café. Está el tema del cambio climático. Es decir, antes de llegar a los mercados internacionales, está el tema del cambio climático, está el tema de los empleos, está el tema de la tecnificación. La tecnificación, no sé, hay cualquier cantidad de aristas que tiene el café. ¿Por qué se ha complicado tanto? ¿Qué es lo que lo ha complicado tanto al café? Mira, bueno, como decís vos, es un poquito de todo. Es un poquito de todo y muchos de estos puntos no los podemos manejar como productores. Porque, por ejemplo, el precio internacional del café se rige en la bolsa de Nueva York y no depende de lo que pase en Nicaragua. Porque, pues, somos un país que producimos menos de lo que produce Brasil, por ejemplo, que es el país que más produce café en el mundo. Entonces, sí nos afecta lo que pasa en Brasil. Pero, pues, tristemente ahorita no hay nada que pueda pasarle a Brasil que pueda hacer de que los precios internacionales suban. Varían lo suficiente para... Correcto. Entonces, más bien aquí hay que trabajar un tema de concientización, ¿no? Hay que ir viendo a nivel internacional, porque es la única manera. Tenemos que ponernos de acuerdo. Muchos de los países productores, tenemos que tener apoyo de la parte del gobierno, por supuesto, de cada uno de los países. Sin eso no puedes hacer mucho. El tema cambio climático, por ejemplo, tuvimos una sequía en las fincas que no. Pues, puede tener, por supuesto, riesgos negativos a la producción de café. Fundamental, no hay financiamiento. Hasta ahora, más o menos, están comenzando, nos han dicho los bancos a querer dar financiamiento, pero estamos hablando financiamiento de casas, de carros. Pero en el tema agrícola ha sido bien complejo, porque no cubriendo tus costos, no vendiendo a mercado internacional con un precio sostenible, mucho más difícil que puedas ir a solventar un cambio climático, algo que se te salga de las manos de que tenés que hacer cierta labor, que no la tenías planificada. Y eso que el café en Nicaragua es relativamente resistente a ciertas condiciones de humedad o de ausencia de lluvias, es decir, bastante noble, digamos, el café en Nicaragua. Sí, el café, bueno, se ha adaptado, ¿verdad?, al clima que hemos tenido, pero realmente siempre hay afectaciones. Entonces, es un poco de todo, es un poco de todo que nos está realmente a los cafetaleros. Nos tiene alarmados, por supuesto, porque hay fincas que ya han cerrado sus operaciones, porque no hay manera de cómo puedas seguir trabajándolas sin financiamiento. Entonces, es un poquito de todo en el tema de café lo que nos ha venido afectando, y más la desunión que hay como sector, pues, no nos ha ayudado a tomar ciertas decisiones que pudiéramos tomar en conjunto. Ok, vamos a volver sobre el tema de las decisiones. Ustedes, Ailín, están produciendo café, pero además están comprando café. ¿Cuáles son los problemas que se les están presentando a ustedes en esa compra de café? Bueno, sobre todo los precios, ¿verdad?, sobre todo los precios. Nosotros, de hecho, ya hemos pactado con cooperativas, llamamos mucho cooperativas, y hemos pactado las compras hasta de cinco años de nuestro café para reservar y conservar la calidad del café. Entonces, es un poco complicado este asunto del cambio climático, porque de repente nosotros contamos con una cantidad específica y nosotros ya estamos contando con esa cantidad, pero en realidad dependemos muchísimo del clima, ¿verdad? Entonces, el tema es complicado, como dice Gabriela. Aunque nuestros arbolitos de café sean adecuados al cambio, siempre hay una afectación, y esa afectación también se traslada a nosotros, ¿verdad?, y también a los clientes, porque hacemos un poco un cambio para buscar cómo solucionar lo que ya tenemos reservado también para otros clientes, ¿verdad?, y no tenemos que bajar la calidad, sobre todo. Sí. A ver, entonces ustedes pactan, no sé, por decir algo, pactan con X cooperativas 100 quintales, y resulta que la cooperativa no produjo los 100 quintales, produjo 80 quintales nada más. ¿Qué hacen? Es decir, a ver, ustedes le pagan todo lo que habían pactado por los 100 quintales, ¿qué hacen con ese faltante de producto que no tienen? Gracias a Dios, las cooperativas se mueven así, pues tienen contacto con otras cooperativas, y tratamos de llenar ese vacío que hay, pero tenemos que, a esa hora corremos, porque tenemos que buscar la misma calidad, porque de hecho nosotros buscamos a esa cooperativa en específico, porque nosotros ya cantamos, ya probamos, y es algo que ya nosotros estamos ofertando en el mercado. Entonces, cuando, cuando, porque el que compra esta bolsa de café, él conoce, inclusive, o sea, yo me siento con personas que hasta saben más que yo, entonces ellos conocen qué es lo que están comprando, ellos conocen el aroma, ellos conocen el cuerpo, ellos conocen todo, entonces nosotros no podemos llegar y decir, bueno, pues yo te ofrezco esto y este es el mismo. Entonces, no, niña, este no es el mismo. Entonces, y nosotros tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos, porque nosotros tenemos, este, vendemos en el aeropuerto, entonces estamos, estamos, está saliendo el café, de alguna forma, a diferentes, este, a países del mundo, y, y es la calidad la que tiene que, que siempre conservarse, ¿verdad? Sí. Entonces, el, el cambio climático, pues, si nos afecta, si nos afecta. Ok, este, pero de repente yo pienso que para el café en Nicaragua, justamente esta es una solución, creo yo, este, y lo, y lo digo al peso de la lengua, desde afuera, sin saber cómo, cómo es todo el asunto, este, porque, no sé, ustedes, por ejemplo, en Café del Sur, ganan más, supongo yo, con esta, estos son 450 gramos de café, ¿no? Yo te traje ahorita la presentación que tenemos especial para el, para el, para el aeropuerto. Ajá. Este es una presentación de aeropuerto de 300 gramos. De 300 gramos, ok. Ganan más con esta presentación, o con, con, con esta bolsita de 300 gramos, que vender 300 gramos de café oro para la exportación, creo yo, no sé si, si, si es así, o estoy diciendo una barbaridad. Bueno, no, nosotros no exportamos. No, pues, pero, 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 es decir, si tuvieras que exportar 300 gramos de, de, de café oro, son mucho más baratos que estos 300 gramos. Sí, le estás dando un valor agregado, por supuesto. Por supuesto que le das un valor agregado y al, al mismo tiempo también vamos concientizándonos de que este es café de Nicaragua, que en Nicaragua producimos y consumimos café de calidad, que eso es, eso es parte también de las campañas que queremos ir promoviendo, ¿verdad? El, el, el consumo interno del país, que sepamos de dónde viene ese café, que preguntemos un poquito como consumidores, como decimos, hay que preguntar de dónde viene, qué prácticas estás haciendo en tu finca, o de qué, qué variedades son, qué tipo de proceso, a qué familias estoy apoyando. Porque el impacto, porque el impacto que hacemos como, como, o sea, como productores de café, el impacto en la familia es muchísimo. Y es un impacto constante todo el año, porque, por ejemplo, en el caso nuestro como Ramacafé, tenemos fincas en las zonas de Matagalpa, Ginoteca y Dipilto. Entonces, ahí, trabajo permanente, tenemos un proyecto de una escuelita de primero a sexto grado, que los niños vienen de las inmunidades y de los hijos de nuestros colaboradores también. Trabajar por el tema de salud, todo eso, por supuesto, y medio ambiente, que es parte esencial de lo que nosotros estamos haciendo. No nos interesa mucho producir más y más y más y más, sino que haya un ecosistema de que aporte, y eso nos ha venido beneficiando, porque hemos podido lograr apoyar a proyectos como Agua, por ejemplo, con la Alcaldía Icares, hicimos un proyecto en la Dalia de darle agua a varias comunidades cercanas. Entonces, parte fundamental como eso, estás aportando el agua, ¿verdad? Porque el agua, si vos no la cuidas, nosotros tenemos una responsabilidad enorme, que tenemos la bendición de tener ojos de agua en la finca, pero si yo fuera un productor que no fuera consciente, prefiero despalar y producir ahí café que mantener el ojo de agua. Entonces, esa conciencia, porque la conciencia tiene que ser en toda la cadena, en toda la cadena, y por supuesto, si voy a comprar café, tiene que ser pagar precios sostenibles, pagar precios que realmente te cubran tus costos, porque nos hemos dado cuenta, nosotros que también tenemos la ventaja de también estar comercializando fuera, que todos se fijan en el precio, cómo está el precio del mercado, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, estoy claro de eso. Pero si ellos tienen que tener claro cuáles son tus costos y cómo te afectarían si no te pagan esos precios que sean acorde a las necesidades, porque vos estás viendo el cambio en la finca, vos estás viendo que estamos aportando, estamos fertilizando, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, los que podemos todavía hacerlo, lo estamos haciendo, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil del todo, y siempre con estos retos y estos tropezones y tropezones que tenemos en el camino, pues realmente no nos ha venido a aportar absolutamente nada a que esto sea más fluido. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. ¿Será posible trabajar o darle valor agregado al café de manera más masiva, digamos, justamente para proteger al productor, para no depender tanto del precio internacional del café? Dejo la pregunta para después de una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, estamos conversando con Gabriela Figueroa y Ailín García, de la Alianza de Mujeres en Café. Es muy difícil, digamos, cambiar la cultura de comercialización del café nicaragüense, del café crudo, es decir, apenas secado en beneficio, y en vez de vender sacos, vender bolsitos de café. Es muy difícil. Lleva inversión, es el único, digamos, pegón, pero yo creo que ahí, yo creo que con el tipo de alianzas, personas o tostadores, por ejemplo, poniéndome en la parte rural o en la parte de los departamentos, Dinutega, Matagalpa, Nueva Segovia, por ejemplo, ir a identificar quién tiene esa maquinaria y que te dé el servicio y le va a su café. Eso podría ser una, y esas son las alianzas que tenemos que ir buscando. Ya Café del Sur anda por ahí. Correcto, correcto. Entonces, de que sí es difícil, difícil si lo vamos a hacer de manera individual. Por la logística. Sí, si lo vamos a hacer de manera individual, ya lo vemos. Por ejemplo, yo me he quedado sorprendida de conocer marcas que no las había visto antes y es por eso. Está la necesidad de tener un poquito más de ingreso y tener el producto, entonces comenzás a tostar, ya sea de manera artesanal, que es válido, ¿verdad? Lo comienzas a moler, todo es innovar, qué oportunidades hay y quién no toma café. En todos lados tenemos la gran ventaja que es un producto que lo consumimos. Porque yo, por ejemplo, veo a nivel internacional hay gente que le gusta moler su café. Es decir, ya solamente el hecho de dárselo tostado es suficiente, ni siquiera tenés que molerlo, ni siquiera debes de tener el molino. Es decir, ya tostado es suficiente para que esa persona te compre el café. Sí, digamos, ya para hacerlo afuera es el tema ya, lo que me he enfrentado es el tema logístico. Esa es la gran barrera que creo yo que tenemos que ir buscando. Abrir los mercados. Sí, el tema logístico, cómo sacas el café de Nicaragua ya tostado, el tema de registro. Hay que hacer como un programa o algo que realmente apoye a varias al mismo tiempo, porque es mentira de que cada uno vamos a estar yendo al CETREX a sacar nuestros registros y el tiempo y dinero, inversión en todo este tipo de cosas. Pero a nivel local, yo creo que ya se viene haciendo un trabajo muy positivo, que es de que muchos productores ya están comenzando a tostar. Y como decían en la experiencia de Ailín, a ella le ha ido muy bien tocando las puertas correctas y las incorrectas, pues ya te das cuenta de que si no hay apertura, por lo menos vas a otros segmentos. Entonces, yo creo que lo venimos haciendo poco a poco. Sí, falta mucho, 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 mucho por hacer. Y yo creo que es trabajar esa parte de conseguir algún aliado que nos pueda ayudar como a hacer mucho más fácil y menos caro este proceso. ¿Y cuál sería el costo-beneficio? Es decir, ¿cómo sería esa relación de costo-beneficio lograr hacer una cosa de este tipo? Por supuesto de que al productor ya le das un valor agregado. Ya no es pagarlo a precio de bolsa. Ya va a ir un precio diferenciado. Entonces, por supuesto que eso, por lo menos, va a ir incrementando tus cantidades de ventas y tenemos que primero ir apoyando nuestro mismo consumo. Vuelvo y lo repito. El consumo interno de no solo ir lo más fácil a conseguirlo, sino que, ok, ¿quiénes más están produciendo? Hacer tipos de ferias, por ejemplo. Ese es otro punto de la alianza que quiere ir poniendo en un solo lugar. Visibilizar. Visibilizar. Y, bueno, hemos enfocado mucho en productoras mujeres o empresas que sean lideradas por mujeres por la sombría de la alianza, ¿verdad? Pero también estamos claros de que ayudas a una mujer y ayudas a la familia entera. Así que muchos de nosotros trabajamos de la mano con nuestros esposos. En el caso mío, él se encarga de ciertas cosas. Yo me encargo y es un equipo. Entonces, yo creo que el tema de que hayan muchos más puntos, muchos más eventos, mucho más apertura, eso va a ir ya entrando en la cabeza del consumidor. Y, bueno, voy a ir a averiguar. Hay una alianza de mujeres en café que aglomera a muchas productoras. Voy a ir a probar de todo. Por ejemplo, en diciembre queremos hacer algo bonito, como tener una canasta. No sé, estamos probando ahí que esas se pueden vender a empresas. Por ejemplo, estoy pensando que poder contactar a empresas que quieran hacer un regalito y van varios productos de café de Nicaragua de diferentes. Y estás apoyando también a las productoras y estás apoyando a una alianza como esta. Sería lo más interesante lograr una cosa de esas. Y además, innovador de alguna manera porque normalmente la canasta es los productos para el relleno o para la cena. Pero sí, además, un regalo bonito. En general, el rubro café tiene sus complicaciones. Ya hemos hablado un poco de ello. ¿Qué tanto de esto, por ser mujer, lo hace más difícil? O más fácil, no sé. Lo hace muy difícil, te voy a contar. O sea, no sé, siempre hemos estado limitadas como mujer y es un tanto difícil porque cuando llegas a las empresas y qué querés y no sé qué, encontrás con alguien, un comprador, hombre o algo así, entonces, y de remate sos bonita y todo eso. Entonces, todo tiene un tabú tal vez ahí, pero es un poco difícil porque no tenés tantas aperturas como la pudiera tener tal vez un hombre, ¿verdad? Pero sí, hemos trabajado bastante en eso, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, tengo, no sé, tengo tal vez unos 15 años de experiencia en comercialización. Entonces, este, tenemos que, he aprendido a lidiar con personas que, con personas X, pues. Entonces, he aprendido a lidiar con un no. He aprendido hasta la forma de vestir, como tengo que llegar vestida. Para cerrar un negocio, como tengo que llegar vestida en la pre-venta, como tengo que llegar ya vestida o relajada a la post-venta. Entonces, este, es, es un, es, hay bastante todavía que trabajar en la mujer en ventas. Es bastante, es bastante que trabajar, pero yo pienso que con la experiencia, cuando te encuentras con personas que ya tienen tantos años de experiencia en la, en la comercialización. Entonces, o sea, te tenés que, te tenés que pegar a ella para que vos puedas ya, ya encarrilarte y hacer, hacer un buen trabajo, ¿verdad? Entonces, este, pero sí, es un poco limitante ser comercializadora, mujer, pero, pues, no es un obstáculo. Se puede, se puede, se puede librar. En tu caso, te toca, además de la comercialización, te toca la producción. Sí. Te toca lidiar con trabajadores que están acostumbrados a un, a un, a un hombre que es el que dice, por aquí es el asunto y esto se debe hacer de esta manera. Sí. Este, ¿cómo, cómo es? Contá un poquito de eso. Mira, yo creo que es primordial, si una mujer está involucrada en un negocio, saber todos, todos los detalles. Yo creo que el conocimiento te da fuerza y eso es muy importante porque vos te da, tenés la seguridad de lo que estás hablando y lo que estás haciendo. Y mucho es por el ejemplo también. Te ven que estás haciendo, o sea, te pones al mismo, al mismo nivel en el sentido de que manejas todo, todo lo, todo lo que hay que hacer en una finca, tenés el conocimiento, tenés la conexión. Entonces, yo creo que la parte de capacitación, sentirte, eso es lo que estamos trabajando también, sentirnos empoderadas. Esa palabra, ¿verdad? Es muy importante porque el empoderamiento en la mujer lo tenemos que seguir trabajando. Es algo que tenemos que irlo haciendo mucho más continuo y lo vemos, por ejemplo, las cooperativas son casos exitosos. Muchas de las cooperativas más grandes que hay de café en Nicaragua son lideradas por mujeres y ellas se han ganado ese puesto por su conocimiento, por su liderazgo. Entonces, porque son mujeres que dan el ejemplo y van organizando al resto. Entonces, yo creo que tenemos casos muy, muy buenos y que debemos, más bien, como decía Eileen, juntarnos a cada una de ellas porque solo reunir a mujeres para hablar de empoderamiento, sentir la buena vibra realmente porque todas se sienten como apoyadas, todas comparten como el mismo problema y qué has hecho vos en tu caso y yo cómo puedo hacer. Porque a veces nos ha pasado de que nos dicen, fíjate que tengo problemas hasta con mis hijos, mis hijos no me hacen caso a mí porque soy una mujer. Entonces, nos dan ese tipo de, nos hacen ese tipo de comentarios y cómo poderles apoyar con algún consejo. Entonces, yo creo que la parte fundamental es que nos sigamos capacitando, que sigamos manejando cada uno de nuestros proyectos y eso te va a dar tu liderazgo, te va a dar tu fuerza al trabajar con, pues ya sea que la mayoría sea hombre. Así es, sí. Ok. ¿Qué se plantea desde la alianza? Es decir, estamos claros que van a meterle fuerte al tema de capacitaciones, que es urgente, necesario y en distintos. Ya vimos que la alianza no es solamente en la producción o la comercialización, hay una cantidad de especializaciones, digamos, en el café para tomar en cuenta. Y entonces, ¿ustedes piensan capacitarlo a cada uno en su lugar? Sí, pues como te mencionaba, hacer ese puente porque la ventaja es que podemos conectar a alguien que nos pueda hacer la capacitación con la persona que la necesita. Entonces, hacer esa conexión. Otro punto importante que hemos estado hablando es el tema de datos, ¿verdad? Sí. No existen estadísticas, no existen números de que te digan cuántas mujeres realmente son dueñas de sus propias fincas o trabajan en las fincas. Entonces, en eso también queremos ir a aportar un poco en estadísticas, manejar cuántas mujeres somos, cuántas mujeres representamos. Y eso nos va a dar mucho poder, yo creo, porque poder hasta negociar con alguien de que le puedas decir, ok, vas a impactar tanta X cantidad de familias, dependiendo de los proyectos que se puedan ir consiguiendo. Y yo creo que es un trabajo que realmente, si vos no manejas los datos, es muy difícil que puedas dirigir muy bien cuáles van a ser los planes estratégicos para cualquier proyecto. Y más o menos, ¿ustedes tienen un estimado de cantidad de mujeres en café? Pues más o menos el número que creemos nosotros es aproximadamente unas 12.000 mujeres que son propietarias de sus propias tierras, ¿verdad? De esas podríamos decir que unas 2.000 ya son parte como de la Alianza de Mujeres en Café, a través de cooperativas que tienen sus propias asociadas, a través de productoras independientes. Entonces, esos son, digamos, como los datos que más o menos nosotros creemos. Ya queremos hacer algo más formal porque ya existen números de organizaciones que han venido trabajando en sus propios datos y lo que queremos pues es como ya centralizar todo y tener un poco ya más exacto. Ok, 12.000 propietarias, digamos, o 12.000 productoras de café, pero están algunas dueñas de sus tierras, otras trabajando en cooperativas y demás. Y mujeres que trabajan en el café, porque, por ejemplo, Eileen, vos no sos dueña de la producción del café, es decir, tu socio es el dueño de la producción del café, que de alguna manera te hace dueña, pues, pero bueno. Pero lo tuyo es la comercialización, por ejemplo, entonces, ¿cuántas mujeres están metidas en el rubro? Esa es la necesidad que vemos que no existen datos, no existen datos, entonces es ahí donde queremos también poco a poco aportar, porque, pues, no es fácil conseguir una data así como de todo un país, pero, pues, datos aproximados creemos que podemos lograr, y por lo menos en las zonas que estamos trabajando, ya tenemos miembros que ya están en esas zonas y nos puedan dar algún tipo de información confiable. Entonces, estamos trabajando en eso, esa es una de las ideas que tenemos, sé que va a tomar mucho tiempo, pero la verdad que es importante que lo podamos lograr. Vamos a hacer pausa, una última pausa, en esta edición de Adelante Nicaragua, la Conferencia Centroamericana de Mujeres en Café, cuando regresemos. Seguimos en Adelante Nicaragua, este 5 de octubre hay, acá en el país, se va a realizar, aquí en Nicaragua, aquí en Nicaragua se va a realizar una conferencia centroamericana sobre café. Así es. En la cual va a participar o en la cual va a participar la Alianza de Mujeres. Sí, sí nos estamos organizando. Ok. ¿Cuál es la idea de esta conferencia centroamericana? Ok. Bueno, el grupo Raíces con la revista Bandola está organizando lo que es por el Día Internacional del Café y por el inicio de la cosecha cafetalera, un evento donde venga a aportar en el tema técnico y también en tema de, digamos, experiencias en otros países centroamericanos de lo que están haciendo y las experiencias, por supuesto, de nuestro país también como para compartir. Entonces, va a ser un punto muy interesante. Nosotros como Alianza de Mujeres en Café estamos organizándonos para participar y la verdad que vamos a tener ahí a Dulce Barrera, por ejemplo, que es una catadora muy reconocida. Ella fue tricampeona de catación. Ella es guatemalteca. Vamos a tener la experiencia de una productora de café de Honduras también que viene a hablar de innovación, lo que hablábamos, el tema de ahorita tenemos que innovar, tenemos que reestructurar, tenemos que repensar qué es lo que estamos haciendo y cuáles son, digamos, las ideas que podemos llevar. Y también el tema técnico que viene un ingeniero de Costa Rica, Álvaro Llobet, que viene a hablarnos también de todas nuestras realidades en el tema agronómico. Entonces, va a ser un día interesante de capacitación, de compartir y va a ser un punto donde podamos estar entre productoras. La verdad que toda parte de la industria del café en Nicaragua van a estar ahí desde catadores, baristas, productores de café. Va a ser en Selva Negra el 5 de octubre, sábado, todo el día. Ok. ¿Expositores nicaragüenses? Sí, también, no tengo los nombres, pero sí van a, entiendo que hay como un conversatorio de experiencias de productores, qué les ha funcionado, cuál ha sido su estrategia y ver pues también de qué manera va a haber un momento de compartir con todos ellos para ver qué podríamos hacer como para repensar qué es lo que estamos haciendo en Nicaragua. Todo de cara a la cosecha. Correcto. La cosecha llegó, se llama la conferencia centroamericana y pues ha sido organizada con mucho esfuerzo, pero aplaudimos todo porque la verdad que uno diría, ¿para qué vamos a hacer eventos en Nicaragua si está la situación a como está? Pero la verdad es que si no hacemos nada, estamos peor. Así que hay que compartir, hay que buscar un punto donde podamos ahí conocer a otras personas y conocer las experiencias que realmente están haciendo en Centroamérica es muy válido para nosotros como para aprender. El tema innovación me parece a mí que para todos los negocios es fundamental, para todos los negocios. Ailín hablaba acerca de ideas de innovación que no necesariamente tienen que ver con la formación que uno tiene, sino con cómo adoptarlas y ver las experiencias que otros han tenido para poder justamente aprender de esas experiencias. Inclusive, nosotros estamos trabajando en la innovación desde la comercialización, por ejemplo, nosotros en un supermercado no nos limitamos solo a ir y degustar, porque degustar lo puede hacer todo el mundo. Entonces, nosotros hacemos más bien degustaciones formativas. Le decimos a nuestros clientes, bueno, hoy vamos a hacer un maquiato. Entonces, invitamos a todos a que con esta bolsa de café que llevan, no solamente se limita a un café en una percoladora, sino que también puedes hacer un buen maquiato, un buen frappuccino y ya le estás sacando el 200% a tu inversión de esto. Entonces, y ya bien puedes llamar a un amigo, nosotros le invitamos a llamar a tu amigo a que se pruebe el maquiato que hiciste, porque ya no te fuiste a una cafetería, sino que ya vos veniste y lo hiciste. Eso ya es, ya cualquiera, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos desde las redes sociales, en nuestra página de Café del Sur, estamos subiendo videos, yo en mi casa, haciendo un frappuccino en mi cocina y con una licuadora, con un hielito, con todo lo que vine y compré y lo que tengo en mi casa. Entonces, estamos invitando a todos nuestros clientes a que ellos sean sus propios baristas, inviten a sus amigos a que ellos también hagan su cafecito ahí en su casa. Volvemos al tema de cultura, de consumo de café, pero pensaba yo un tanto también en la innovación, por ejemplo, la reutilización de todo el café. De hecho, nosotros, como vos sabes, pues solo son dos cosechas, ¿verdad? Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, nosotros estamos trabajando, ahorita estamos trabajando en rentabilizar toda la matita, ¿verdad? Entonces, venimos y queremos hacer un té de hoja, de café, que es antioxidante. Entonces, queremos venir y la pulpa de café que nosotros estamos ocupando para abonar y que en algunas ocasiones, pues hasta es contaminante, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos y la queremos utilizar para un té. Y este té ya va a venir, pues yo no le puedo contar tanto, ¿verdad? Sí, pero sí, vamos a poner sabor a ese. De hecho, ya en la pulpa trae un sabor que es como achocolatado. De hecho, ella solita, ella solita es deliciosa. Entonces, pero ya nosotros le vamos a poner un poquito más de sabor y para que haya más gusto, más placer, más todo, ¿verdad? Entonces, estamos pensando en rentabilizar toda, toda, toda la matita para poder vivir del café todo el año. Entonces, no limitarnos solo a dos temporadas, ¿verdad? Por eso, por eso, el tema de innovación es fundamental y está el tema, por ejemplo, de la reutilización o la utilización. Bueno, porque el café se puede ocupar en productos de belleza. Exactamente. Ya sea, ya sea crudo o ya sea después de haberse utilizado, se puede ocupar en productos de belleza. Es decir, hay cualquier cantidad de cosas que no sé si eso lo van a ir trabajando ustedes desde la alianza. Sí, posiblemente que sí. A nivel igual personal, yo creo que van a ser los aportes de que cada una conozcamos porque podemos hacer productos en conjunto. Como decías vos, el tema de la belleza, ya hay los exfoliantes de café que son buenísimos y que están a la mano de los productos, lo que necesitas para hacerlo. Bueno, ya va a ser como ver con quiénes están haciendo qué o qué podemos hacer en conjunto como para lograrlo y o los aportes de cada una porque puede ser café del sur. El aporte café del sur es ese, un producto con mucha innovación. El producto de alguna de las cooperativas va a ser el producto X. Entonces, vamos ahí a reestructurar, ver cómo podemos hacer de que todas nosotras seamos parte y que también nuestras marcas que venimos representando, pues sean, estén involucradas en eso. Porque todas tenemos buenísimos productos, excelentes y los invitamos a todos pues a que los consuman. Y de hecho, bueno, nosotros en Café del Sur, nosotros estamos en Carazo y nosotros hicimos un minimarket, ¿verdad? Entonces, en este minimarket vendemos todo lo que, todo para el hogar, pero también nosotros tenemos una parte de cafetería. Entonces, en la parte de cafetería es donde tenemos todas nuestras bolsas de, todos nuestros productos y ahí tenemos también este, o sea, la reutilización de lo que nosotros vendemos, ¿verdad? Nosotros no, hacemos el café, pero también reutilizamos la brosa, ¿verdad? Entonces, venimos y hacemos, y tenemos a la venta mascarillas de, a base de café. Ajá, ok. Y, bueno, las tenemos a 3.99, ¿verdad? Haciendo publicidad, las tenemos a 3.99 y tenemos también unas bolsitas con abono. Nosotros decimos, bueno, aquí está, reutilizamos y usted puede ir y va y lo pone en su matita. Entonces, estamos haciendo varias cosas desde el lugar donde estamos, este, invitándoles también a la gente a reutilizar, reutilizar. Claro, claro. Es que todo eso son, son temas de repente importantes y de los cuales a veces, cuando se habla del café no se piensa, porque yo he hablado aquí con varios cafetaleros y nunca hablamos de estas cosas. Hablamos de, de lo difícil que está la situación, pero hasta ahí nos hemos quedado, ¿verdad? Este, bueno, ojalá que por la alianza se puedan hacer todas estas cosas y, y además, este, masificarlas, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Que, de repente, cuido del medio ambiente, responsabilidad social y empresarial, ¿verdad? Sí, todos los aportes que damos, pues, ya sea en la industria, yo creo que es el momento ya de irlos comunicando. Bueno, pues, y ahí que, el tema de educación primordial, yo creo que ahí es un punto muy importante porque vamos a educar, vamos a educar al consumidor, nos vamos a educar nosotros como autores para que realmente sea una industria que aporte algo positivo al mundo. Sí, bueno, quiero agradecerles a las dos, este, Gabriela y Lynn por haber estado hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Este, también nuestro agradecimiento a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.